...enigmático de Karina y Eric Bolli. Una pareja que volvió y nadie pensaba que podía volver alguna vez. Se hicieron de todo. Ella, él, él, ella. Se pelearon más. Se pelearon. Hubo infidelidad, Karin. ¿Por parte de él o por parte de ella? Creemos que por parte de los dos. ¿Creemos de los dos o de uno de los dos tenemos la confirmación? Creemos que de parte de los dos. ¿Y hubo llantos públicos? Hubo llantos públicos. Hubo llantos públicos. Hubo sexo. Hubo familiares que salieron a hablar. ¿Hubo regalos a escondidas? Hubo regalos a escondidas. ¿Alguna vez investigado por la justicia, por ejemplo? Qué fuerte que fue Cata de G. Más tarde te lo contesto, Cata. Ahora solo quiero saber esto y esto. Creo que Karin lo va a poder decir. ¿Ella es modelo? Ella es modelo. Listo, solo eso quería saber. ¿Ella es más que modelo? ¿Rubia? Esa es más que modelo. Es rubia. Preguntaba Pampito si había... Es la rubia. Es la rubia. Es la rubia. Si había dinero de por medio, pregunta Pampito. Si hay mucho dinero, digamos. Hay dinero. Es gente que está bien económicamente. Es gente que está bien económicamente. ¿Él tiene alto perfil? Digo, es una persona conocida, pero de bajo perfil. ¿O le gusta mostrarse? Él tiene alto perfil. Me parece que le gusta mostrarse, pero por momentos por ahí le molesta un poco que se sepa tanto de él. Por eso esto no le va a gustar. Y él es famoso. Ya está sonando el teléfono de Karina. Esto a él no le va a gustar. No le va a gustar. Pregunta. ¿Él es famoso por su trabajo o famoso por otras cosas? Es famoso por otras cosas y por su trabajo. O sea, bifamoso. Es bifamoso. Me gusta ese nuevo término. Ahora esto es lo que digo. Lo que digo es malísimo. Te hago una pregunta. ¿Es muy político en sus movimientos él? Bueno, ¿quién no lo es? Digo, ¿no? Todo el mundo hace política. ¿Es político o no es político? Todos somos políticos. Él, por ejemplo. Ella respondiendo ahora, por ejemplo, es muy político. ¡Una pista! ¡A pistas! ¡Ah, ah, ah! Señores, a ver la primera pista. ¿Pase? Sí. Muy bueno. O pago exacto. Pase libre. Manual, pago exacto, peaje, hay de todo acá. ¿Él es de manual o es de pase libre? En su estilo de conquista. No sé, nunca me conquistó. Bueno, pero por su historia. Si me intenta conquistar, te digo. Por su historia. Si te intenta conquistar. Sí. ¿Agarrás viaje? No. No. Pero por ti, ¿no es fachero? Porque no es tu tipo. No es mi tipo. Pero es fachero. Sí, las mujeres dicen que es fachero. Y los hombres también, ¿eh? Tiene mucho arrastre. Por ejemplo, él se maneja mucho con seguridad, custodio, viaja al exterior. ¿Lleva una vida como extravagante? Sé que viaja mucho. Sí. No sé si tiene custodia, pero viajar, viaja. ¿Tiene una vida más vagante que extra? O sea, sumándome a Pampito. ¿Una vida? Más vagante que extra. ¿Qué sería vagante? Si es medio vagoneta, si es medio mantenido, si es medio... No, no lo creo, no lo creo. Es referente en lo suyo, Cari. Yo creo que a él ya lo voy sacando. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo cuando dijo que ella es la rubia y modelo, y él... A ver, chicos, es imposible que volvieran. Un paso. O sea, es casi imposible. Vos estás planteando, para Diego y Rocío era imposible que volvieran y volvieron. Sí, es verdad. Es verdad. Porque ahí para abajo está preso, la metió. Así que... Ahora, él, Cari, ¿viene o tiene una familia famosa también? Ya me están llegando mensajes. Sí, a mí también los nombres. Él tiene una familia famosa. Él tiene familia famosa. Sí, muy famosa. Upa. Che, avisen porque me voy a quedar seco acá la próxima. Ella es... Sí, sí, ya sé, ya sé. Ay, Anderson, qué linda. Evangelina... Me dice Eva. Evangelina Anderson. Evangelina Anderson. No, no, ayuda. Acá me despistó, porque la primera me pareció como muy directa como pista. A tal punto que la descarto. Pará, ¿está relacionada con el fútbol? Sí, está relacionada con el fútbol, sí. Por eso creo que es la pista que la producción tan acertada la pone Evangelina Anderson. Sí, sí, sí. Ella está relacionada con el fútbol, pero... Hay fútbol. ¿En qué pareja hay fútbol? En cualquiera de los dos. En la pareja, hay fútbol en la pareja. O sea, ¿hay un perfil botinero acá? No. Hay fútbol en la pareja. Hablando de fútbol, él es del estilo en las conquistas que ha tenido hasta ahora. ¿De penal o de tiro libre? Ay, me mataste porque tanto... El penal es más fácil. El penal es directo, hay una, y tiro libre tira para todos lados y donde agarra. No, no, de penal, de penal. Él es de penal. Ahora, él es un tipo que se interesa por su cuerpo, que puede marcar tendencias, digamos, en redes sociales. ¿Es igual? Claro, un metro sexual me quedó medio antiguo esa palabra, pero digo... Vertero, un vertero. Es un influencer, un vertero, gracias. Es un vertero. Es un influencer. Que se cuida, le gusta la ropa, le gusta la ropa, se mira el espejo. Cuidado, otra pista. A ver, otra pista. Un avión. Un avión. ¡Apa! Es una pareja que ha viajado. Mucho. Han viajado juntos. Le hemos conocido viajes. No le conozco todos los viajes, pero... ¿A qué lugares van? ¿A qué lugares fueron, perdón? Y han salido del país, digamos, viajes importantes. Playa o ciudad. Las dos cosas. Gary, él no está por declarar. ¿Perdón? ¿Cómo está con la justicia? Responde la cata que está... Si no está por declarar ante la justicia... ¿Qué declararía? A ver, déjame pensar. Puede ser. Puede ser. O sea, ¿se lo ha mencionado en alguna causa? Es que, a ver, él es un personaje de alto perfil donde por ahí un domingo lees el diario y aparece en el diario. Es un personaje así nomás. ¿Y él es más nacional y popular o más chetito, digamos? No, nacional y popular. Nacional y popular. Sí. Bien. Sí, creo que sí. Es una figurita difícil. No se me desorienta. Digo, es un personaje que nos cuesta... Él o ella. Él. Que nos cuesta mucho conseguirlo. Que le cuesta ir a los programas. Depende del momento. Sí. Sí. Si insistís, lo conseguís. Pero no está tan a la mano por ahí como nosotros carriamos. ¿A quién le suma más este romance? ¿A él o a ella? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Noelia. Cuidátela, cariño. Bueno, hasta ahora ya... No lo tengo tan claro para contestarte porque justamente me parece que hay una parte de la pareja que le gustaría que esto se sepa y a otra parte que no. Entonces no te estaría sabiendo decir a quién le suma o a quién la resta. Ahora, él en algún momento, yo creo que ya lo saqué, Diego, la negó a ella por eso estar manteniendo todavía en secreto esto, tal vez para estar seguros. Pero digo, él en algún momento la ha negado. No, no, feo no. Yo voy a la verdad, Karina. Como Judas. Yo me guío, me baso en lo que he visto meses atrás. Que habían dicho que volvieron. Sí, la ne da, la ne da. La cargamos las cosas que no sueles tatuadas. La cargamos, siempre por la verdad. ¿Qué es esto? Ese es... El patón Basile. El patón Basile. Uno de los guardaespaldas de camioneros. El boxeador también, ¿no? Sí, boxeador. ¿Será tatuado él o ella? Tiene el arma tatuada. Camioneros, dijo Leuco. ¿Están tatuados del sindicato de camioneros? Sí, claro. Creo que él está tatuado. Él está tatuado. Él está tatuado. No sabemos. Me parece que no. Me parece, ¿eh? Y si tiene, tiene alguno chiquito. Claro. Porque es modelo, Diego. Muy imperceptible. Es modelo. Ella tiene un cuerpo divino, se cuida mucho. Ella es rubia, me dijiste. Ella es rubia. Y no esperábamos esta reconciliación. Y la verdad que no, porque pasaron tantas cosas entre ellos que decís, no, no vuelven ni de casualidad. ¿Qué es lo peor que pasó? Un dato. ¿Qué es lo peor que pasó? Una declaración, un hecho, una foto, un desprecio. Todo. Todo eso. Todo eso. En ese orden. Todo. ¿Y tuvieron parejas más famosas los dos? Digamos, ¿y ella tuvieron otras parejas famosas? Sí. Sí. Ella ha negado otras parejas famosas que tuvo, porque me parece que siempre lo estuvo esperando. Resolvemos, señoras y señores. Vamos, Karina, ¿eh? La pareja que se acaba de reconciliar y que vos no lo esperabas. Me siento, Tinelli. Es la pareja de... Pará. Digo, es la... Siempre suena hacer esto. Es la pareja de... Que el sábado, una y cuarto de la madrugada, calle Bolívar, barrio de San Telmo, para un taxi ella, Eva Vergiela, y dice, ¿estás libre? ¿Podemos subir? ¿Atrás quién venía? No. Facundo Moyano mirando el teléfono, salían del Palacio Rayo, que es la casa de él. Facundo Moyano y Eva Vergiela. Exactamente, no la podés negar más, Facundo. Vestidos de qué color. Negro los dos, irían a un lugar, no sé, saliendo de la casa de él. Con un hombre conocido. Están juntos.